¡Ah! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches Liz. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes esta noche que... ¡Ay Dios mío! Cada vez estoy más nerviosa porque cada vez se acerca más la final y yo estoy un poco preocupada por estos chicos. ¿Qué preocupa a Liz Vega? ¡Ay no! La verdad lo que más me preocupa es que no brillen como ellos saben hacer. Entonces vengo yo también esta noche muy exigente, vengo un poco diferente, he visto muchos comentarios de las redes sociales, hay por ahí muchos favoritos, pero estoy muy contenta de estar esta noche muchísimas gracias. Porque de repente da una calificación y dice, no, no, la quiero cambiar, mejor no. Yo pensé que... ¿Cómo estás? Muy bien. Los hombres en este primer trenecito y bueno, va a ser Chocoló, Humberto y bueno, el ninja y Chuy desde esta tarde. Así que, solo ellos tres no van a participar en esta ocasión el programa que se estuvo jugando el pellejo, que fue Poncho en Juez. Porque este es un punto extra y es algo adicional que nos pusimos de acuerdo para que pudieran obtener mejor la mente ellos tres. Estamos viendo...